A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radiocultura presentan Con Fines del Conocimiento Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras Buenas noches, aquí Última Hora de este Viernes. Estoy releyendo algunas partes de este reciente libro mío que hay detrás de los OVNIs porque es un tema justamente que tiene que ver con los confines del conocimiento. Cuando decimos OVNI, decimos Objeto Volador No Identificado por eso ahora se ha preferido cambiar la denominación a Fenómenos Aéreos Inusuales en castellano FI, Fenómenos Aéreos Inusuales claro, porque si digo Objeto Volador No Identificado, ya estoy diciendo que es un objeto algo identificado hay, que se trata de un objeto un objeto es algo macizo, concreto, percibible pero la investigación del fenómeno OVNI nos ha ido demostrando que no podemos ser tan ingenuos, tan incautos de antemano decir objeto ya lo decía Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, filósofo investigador del campo esotérico, iniciático, Carl Gustav Jung y un decía, algo se ve, la gente algo ve y algo que se ve de manera tan difundida no puede ser algo insignificante y gratuito algo hay detrás de esto y por eso el último libro que escribe Carl Gustav Jung y que se publica dos años antes de que él desencarnara que fue en junio de 1961 este libro se publica en 1959 la edición castellana es de Editorial Sur la editorial de Victorio Campo se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo Sobre las cosas que se ven en el cielo y es muy interesante en ese sentido porque mientras armaba el programa de hoy me traje algo que dijo ya hace algunos años uno de los investigadores más prestigiosos mundialmente de la investigación de lo que todavía seguiremos llamando fenómeno OVNI que es Jacques Vallée autor de numerosos libros ha estado un par de veces acá en la Argentina pero él ya hace 30 años escribe y lo voy a decir despacio porque es para reflexionar cuando aquello que llamamos OVNI esto lo escribió Jacques Vallée en el libro los OVNIs pertenecen a un universo paralelo y lo escribió en la época que apenas se hablaba de mecánica cuántica y estas cosas y para que los universos paralelos era algo del campo de la ciencia ficción no de la ciencia hoy en día con la física cuántica estos universos paralelos un universo espejo es un tema que se investiga que tiene financiamiento en las universidades y que está demostrado que hay no sólo nuestro universo bueno pero les voy a leer lo del doctor Vallée cuando aquello que llamamos OVNI se hace visible en la realidad de nuestra vida cotidiana creo que constituye tanto una realidad física con masa, inercia, volumen y energía como una ventana hacia otra realidad como una ventana hacia otra realidad en esta otra alternativa el testigo describe manifestaciones psíquicas reminescencias de nuestros propios sueños pero que al igual que ellos también moldean nuestras vidas en una forma que no entendemos del todo si la realidad no está ya supeditada a las tres dimensiones y al tiempo los visitantes ponen visitantes con mayúsculas es decir los que vengan de algún otro lado no de la tierra los visitantes podrían proceder de cualquier parte y de cualquier tiempo esto es interesantísimo de cualquier parte y de cualquier tiempo porque hoy conocemos bien gracias a la física cuántica que hay las llamadas partículas acausales que se han investigado en los superaceleradores de partículas y que estas partículas por el prefijo griego A significa no es decir sin causa ¿por qué? porque la partícula se disuelve en este momento supongamos ahora se disolvió y en los aparatos se ve que ahora se disolvió entonces yo le pregunto a usted que nos está siguiendo acá en Confines del Conocimiento bueno a ver si se acaba de disolver ¿cuándo nació? ¿cuándo surgió esta partícula causal? y usted me dirá doctor Lacera ¿qué idea tengo? no sé pero si se disolvió ahora habrá surgido hace un ratito hace unos días no se disolvió ahora y todavía no nació todavía no surgió va a surgir en un futuro hablo esto con los físicos y me dicen bueno la única explicación es que se estaría desplazando en el tiempo de lo que nosotros entendemos como futuro al pasado por eso se llama partículas acausales otro ejemplo es la partícula que se ubica en el lugar donde el observador la está viendo o sea 5, 7 observadores 7 científicos están investigando la misma partícula pero aparece en cada observador en un lugar distinto pero es la misma y a mayor cantidad de observadores mayor cantidad de lugares pero sigue siendo la misma claro todo esto nos remite primero y principal a la certeza de que la vida es muchísimo más que reacciones fisicoquímicas no hay forma de explicar la vida solo por reacciones fisicoquímicas fíjense que aún hoy el laboratorio más desarrollado y con mejor presupuesto desde la materia inerte no puede generar algo orgánico puede tomando una célula sí, sí, sí pero comienza de algo orgánico ahora yo le doy a usted todas estas sustancias inorgánicas genere algo orgánico genere vida de lo inorgánico no podemos al día de hoy sigue siendo un misterio absoluto la vida y lo mismo sigue siendo un misterio absoluto el universo por eso surgen estas ideas de universo paralelo es decir que en este mismo ámbito hay tantos universos paralelos como variaciones de frecuencia habría pero también como dice el doctor Valí está el tema del tiempo del desplazamiento en el tiempo en el espacio y hay algunas cosas históricas que han sucedido y que nos hacen sospechar de otros conocimientos y como este es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores tiene que ver con cosas que nos han legado los escritores vamos a ver tengo acá Jonathan Swift claro si yo les digo Jonathan Swift las personas que conocen dirán ah sí el que escribió la famosa obra Los viajes de Gulliver sí algunos longevos dirán cuando éramos chicos nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos nos leían los viajes de Gulliver de Gulliver sí el gigante los chiquititos claro pero hay gente que se le ha ocurrido estudiar con detenimiento qué es lo que dice Jonathan Swift en ese libro y si todo lo que dice es ficción vamos a ver Jonathan Swift era sacerdote se ordenó sacerdote en el año 1694 murió el 19 de octubre de 1745 hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario murió el 19 de octubre de 1745 su obra universalmente conocida Los viajes de Gulliver fue publicada la primera vez en forma anónima escuchen en qué fecha en 1726 repito en 1726 los críticos y los comentaristas y los estudiosos de la literatura han dicho que Swift quería reflejar en ese libro una crítica contra la sociedad de su país los hombres de Estado los partidos políticos las ideas las costumbres sociales sin embargo su obra fue considerada con el tiempo un libro de cuentos para niños pero lo que a nosotros nos interesa aquí en Confines del Conocimiento es algunos aspectos de lo que está escrito en esa obra que según algunos entonces sería una sátira a las costumbres de aquella época fines del siglo XVII 1726 bueno escrita en la primera cuarta parte del siglo XVIII y si no tomado como cuentos para chicos pero hay otra cosa en la tercera parte del libro capítulo 3 habla de unas gentes que viven en una isla volante una isla flotante que tiene forma de círculo habla sobre astrónomos que pasan la mayor parte del tiempo observando los cuerpos celestes y se aventaja a lo que después harían muchos astrónomos europeos diciendo que esos habitantes de esa isla flotante volante de forma circular tenían un catálogo de más de 10.000 estrellas en la época escribe esto en la época que los astrónomos europeos si tenían un catálogo de 2.000 3.000 estrellas era mucho pero vamos a algo porque hasta acá ustedes me podrían decir bueno pero puede haberlo deducido ahora tenemos este catálogo con el tiempo el catálogo va a crecer correcto llama la atención lo de que esos astrónomos esa gente viven en una isla flotante de forma circular casi que remite a la obra de alguien que fue socio activo honorario miembro de la comisión directiva de la sociedad argentina de escritores que fue Yula Cosice que hablaba de la ciudad hidroespacial claro pero esto lo hizo en la segunda mitad del siglo XX Yula Cosice a quien conocimos y dialogamos tanto con él hablábamos de esto también que ahora les voy a decir pero que allá en 1726 publicara Swift o sea que lo escribió antes en los viajes de Gulliver que había gente viviendo en una isla flotante circular tan parecida a lo que después se llamó plato volador llama la atención pero claro todo puede ser especulaciones deducciones ahora que hacemos con esto les leo dice Jonathan Swift en los viajes de Gulliver refiriéndose a esta gente que vive en esa isla flotante y lo que les voy a leer es el texto literalmente domado de la biblioteca virtual Cervantes es decir una traducción al castellano perfecto de lo originalmente escrito en inglés asimismo han descubierto dos estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte de las cuales la interior dista del centro del planeta primario o sea de Marte exactamente tres diámetros de este y la exterior cinco la primera hace una revolución en el espacio de diez horas o sea orbita en torno de Marte en diez horas terrestres y la última en veintiuna horas y media así que los cuadros de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte les repito así que los cuadros de sus tiempos periódicos están casi en igual proporción que los cubos de su distancia del centro de Marte es un texto que parece poco creíble para un libro infantil hay que tener conocimiento de matemática avanzada para entender qué dijo acá es poco creíble pensar que esto se escribe en un texto para hacer una crítica a cómo se vive en un momento determinado los contemporáneos de Jonathan Swift está describiendo algo que recién a fines del siglo XIX más precisamente les voy a decir en 1877 1877 mucho más de 100 años después el astrónomo norteamericano Azzapp Hall descubre y anota como hecho astronómico lo que había dicho Jonathan Swift en la supuesta novela crítica lo que ustedes quieran es exactamente los dos satélites de Marte que descubre científicamente astronómicamente hablando en 1877 a Azzapp Hall y le pone a uno Deimos al otro Phobos y Deimos los dos nombres que tienen hoy en día estos satélites pero que son exactamente tal como lo describió 150 años antes cuando nadie lo conocía Jonathan Swift de dónde sacó esos datos hacemos una pausa y seguimos viendo estos confines del conocimiento Atrévete a vivir en plenitud el nuevo libro del doctor Antonio Laceras a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide Usted está escuchando Con fines del conocimiento Conducido por el doctor Antonio Laceras Es notable ¿no es cierto? Esto que estamos hablando Volvamos a las fechas porque eso es clave Jonathan Swift escribe Los viajes de Gulliver en 1726 allí habla de lo que serían bases espaciales allí habla de astrónomos que tienen un catálogo de más de 10.000 estrellas y allí habla con precisión matemática astrofísica de los dos satélites que tiene el planeta Marte claro pero él escribió esto en 1745 es decir se publicó no perdón se publicó en 1726 se publicó en 1726 quiere decir que lo había escrito uno o dos años antes lo que se tardó en publicar etcétera pero recién en 1877 a Zapp Hall desde el Observatorio Naval de los Estados Unidos cerca de Washington descubre recién entonces hay un telescopio lo suficientemente poderoso para poder captar estos dos satélites que son muy pequeños repito Jonathan Swift publica su obra por primera vez en 1726 lo que él anuncia como en una ficción se demuestra real y concreto en 1877 es decir se adelantó por lo menos 151 años yo digo un poco más porque la obra se publicó en 1726 él escribió antes y lo más notable es que en lo que hace a tamaños distancias velocidad de rotación de estos satélites coinciden prácticamente con lo que escribió Jonathan Swift acá hay pocas cosas para deducir o siempre existió como piensan muchos un conocimiento secreto que nunca llegaba al pueblo ni siquiera a los científicos más desarrollados etcétera un conocimiento científico que era secreto tenía una élite unos pocos y por alguna razón de vez en cuando alguna persona de alguna manera sea en una ópera sea en un escrito dejaba traslucir para que alguien en algún momento supiera esto ya lo conocíamos esa es una opción la otra opción obviamente es la fenomenología parapsicológica por clarividencia concentrado en ese estado alterado de conciencia que es la escritura Jonathan Swift pudo captar por clarividencia una captación a distancia de que el planeta Marte tiene dos satélites y esas características porque algunos para poder buscando explicar esto de una manera normal decían bueno lo que pasa que Swift pensó la Tierra tiene un satélite entonces Marte debe tener dos y así Júpiter tendrá tres etcétera etcétera bueno no porque para esta fecha de 1726 ya se conocían por lo menos los cuatro grandes satélites de Júpiter Calixto Europa Io y Ganímides que había descubierto Galileo Galilei así que ya se conocía que tenía cuatro o más para esa fecha de Venus se conocía que no tenía satélites entonces ahí la idea bueno Venus no tiene satélites la Tierra uno Marte dos no cierra porque ya se conocía que Júpiter tenía muchos más satélites esa explicación no va o había un conocimiento secreto o fue una captación parapsicológica clarividente o alguien le dio los datos ahora la cuestión es que el tema no termina ahí tengo otro ejemplo el año que viene 24 de marzo se van a cumplir 120 años de cuando el 24 de marzo de 1905 desencarnó Julio Verne Julio Verne que lo conocemos cinco semanas en globo la vuelta al mundo en 80 días muy bien pero a mí me interesa en particular su obra De la Tierra a la Luna escrita en 1865 De la Tierra a la Luna en esa obra a ver si les parece algo conocido en esa obra Julio Verne dice que se lanza un cohete estamos hablando de fin del siglo XIX recién había algunos globos aerostáticos y estas cosas que se lanza un cohete que ese cohete lleva a tres astronautas tres y el cohete tiene un sistema de etapas que se van consumiendo llega a la cápsula ¿me siguen? exactamente lo que realmente ocurrió con la serie Apolo claro pero eso ya es 1960 y tantos pero acá estamos hablando de una obra que fue publicada vamos a volver a repetir con precisión de la Tierra a la Luna 1865 piensen que Julio Verne siete años después escribe La Vuelta al Mundo en 80 días en 1872 hablando de algo más cercano a ese momento 80 días para La Vuelta al Mundo sin embargo siete años antes en su novela La Tierra a la Luna habla de ese cohete a la Luna llevando tres astronautas que llega en una semana hace todo en una semana pero dos de los astronautas descienden y uno queda girando en torno a la Luna es decir cuando uno va leyendo y subrayando de la Tierra a la Luna de Julio Verne se encuentra con que es la descripción de lo que realmente ocurrió con la Apolo 11 con la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969 etcétera pero como conocerán muchos de los que nos están escuchando siguiendo ahora Julio Verne pertenece a un grupo de escritores de ciencia ficción dedicados a hacer estos escritos pero siempre con el hecho de ser puntillosos en poner distancias pesos medidas observaciones geográficas muy enciclopedista todo después que Armstrong y Aldrin caminaron por la Luna el módulo de excursión lunar volvió a ser recibido por Collins que los estaba esperando en órbita lunar después de haber regresado tan exitosamente a la Tierra después de haberse hecho otros alunizajes un estudioso de la literatura de Julio Verne se le ocurrió la siguiente pregunta claro era un estudioso un especialista recordaba que Julio Verne da los parámetros las coordenadas desde donde en su novela de la Tierra a la Luna sale ese cohete que exitosamente va a llegar a la Luna busca en el texto encuentra las coordenadas agarra un mapa busca las coordenadas pone el dedo y afortunadamente estaba muy bien de la parte cardiovascular porque si no hubiera tenido un infarto de la emoción del susto del enigma porque en de la Tierra a la Luna Julio Verne anota de donde sale el cohete Julio Verne escribía en París como ya conocemos nunca viajó fuera de Francia el dato que pone es de un lugar que en la época en que lo escribe Julio Verne era un pantano lleno de alimañas de cocodrilos juncos ningún tipo de ni de un pueblo cerca si si lo que ustedes están sospechando es la verdad es ese lugar que hoy en día se conoce como Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy que en la época de Julio Verne era la nada misma un pantano los cocodrilos los pájaros y él sitúa ahí que de ahí va a salir el cohete a la Luna tal como ocurrió con la Apolo 11 ¿qué hacemos? no no podemos hablar de coincidencias de casualidades porque saquen el cálculo estadístico de qué probabilidad hay de que esto haya sido por mero azar por mera casualidad frente a este dato tan importante que sin embargo se ha difundido muy poco algunos que quisieron dar una explicación que no fuera así asombrosa entonces plantearon ah lo que ocurre es que justamente Cabo Cañaveral se eligió porque ese es el mejor lugar para el ángulo de lanzamiento y seguramente Julio Verne habría estudiado esto y se dio cuenta que ese era el lugar más indicado para el lanzamiento del cohete a la luna medio llamativo ¿no? porque no es que Julio Verne escribió esto en 1950 volvemos a decir estamos hablando de la última cuarta parte del siglo XIX del 1800 y tantos esto pasa en muchas cosas en muchas cosas hay una cantidad de conocimientos que aparentemente no se tenían en el momento en el que es escrito lo que es escrito esto se ve en libros sagrados de la India por ejemplo libros sagrados hindúes como el Ramayana el Masbarata donde se habla de las Vimanas y se habla de las Vimanas como vehículos voladores pero con una característica muy peculiar que siempre había llamado la atención a los estudiosos hasta que los físicos los técnicos en el siglo XX primera mitad mediados del siglo XX lograron algo similar que es el rayo láser el rayo láser ya está descripto en esos libros que tienen 3500 4000 5000 años de antigüedad que la Vimana disparaba un haz de luz que no se expandía algo de los dioses obviamente claro y como la ciencia no había conseguido eso la técnica no había conseguido eso la ciencia no entendía ¿qué es esto de un haz de luz coherente que no se expande? mire usted que imaginación bueno eso hace décadas que nosotros lo tenemos se llama rayo láser ahora ¿cómo es posible que se conociera y se describiera con esa precisión hace 4000 5000 años rayo láser la Vimana que es un vehículo volador que lleva gente adentro que se desplaza en la atmósfera y por más que se desplace a gran velocidad los que están adentro no van de un lado para el otro no se están golpeando ¿cómo explicar todo esto? vamos a terminar este bloque con con una frase que traje de Carl Gustav Jung dice Jung mi labor mis obras y mi esfuerzo han estado más bien dirigidos a mí mismo son huellas dejadas en el proceso íntimo de una individuación aún cuando se vinculen con eslabones herméticos del pasado y del futuro pero no estando destinados a la popularidad y el éxito de masas me asusta el éxito que de pronto he llegado a tener aquí y allí me temo que esto no es bueno el trabajo esencial el trabajo esencial se cumple en el silencio y fructifica en la mente de unos pocos hay una sentencia china que dice si un hombre solo y sentado en su cuarto piensa los pensamientos rectos estos serán escuchados a mil millas de distancia me interesa subrayar esto que escribe Jung el trabajo esencial se cumple en el silencio y fructifica en la mente de unos pocos porque da la impresión de que esa es una de las explicaciones para entender todos estos conocimientos que han sido puestos por aquí por allí por allá pero que en su momento solo unos pocos podían entender y que aún hoy para entenderlo hay que hacer referencia a aquellos pocos pausa te interesa el tema de los ovnis si te interesa saber sobre los ovnis tienes que leer qué hay detrás de los ovnis un libro de Antonio Laceras pídelo en librerías cúspide o por Mercado Libre usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras agradezco muchísimo los mensajes que han estado enviando a mi whatsapp al 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 mensajes de felicitación yo estoy todavía emocionado por esto que ocurrió hace unos días en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires donde fui designado personalidad destacada en el ámbito de la cultura una idea que tuvo la diputada Marilú González Estevarena y que después acompañaron todos los diputados de la legislatura yo agradezco enormemente me conmueve todavía hablar de esto me da una gran responsabilidad dije en su momento que esto para mí no es iniciar un nuevo capítulo en la historia de mi vida es iniciar un nuevo tomo y por qué digo esto porque personalidades destacadísimas que han recibido esta designación son numerosas empezando por el presidente de la sociedad argentina de escritores el doctor Alejandro Bacaro que la recibió hace muchísimo unos cuantos años hace ya más que merecido un trabajador incansable de la cultura y no hablemos de como biógrafo de Jorge Luis Borges otro miembro honorario de Sade destacado filósofo traductor de los evangelios de Najamad y del copto al castellano en directo también lo recibió querido maestro y destacado miembro de la sociedad argentina de escritores el profesor doctor académico Francisco García Bazán ahora este próximo y ya los invito este próximo 11 de noviembre a las 11 horas el secretario de cultura de la sociedad argentina de escritores Roberto va a recibirlo también este pero claro esto genera muchas muchas emociones porque Roberto Alifano dije yo digo Roberto como que todo lo vamos a entender me refiero a Roberto Alifano secretario de cultura de la sociedad argentina de escritores poeta escritor ensayista periodista Roberto Alifano pero digo en mi caso es diferente y lo dije cuando me tocó exponer digo en mi caso es diferente porque porque yo soy el primero que si bien comparto el tema de mi trabajo en poesía en ensayos en biografías en la obra de Carl Gustav Jung si pero además de todo eso mi trabajo esencial es la investigación del fenómeno ovni la parapsicología el desarrollo del poder mental el esoterismo los misterios de la antigüedad entonces esto que la legislatura se haya abierto a designar personalidad destacada en el campo de la cultura a una persona que abarca todo esto y lo dije en ese momento cuando recibí el diploma digo abre un camino de entender en el siglo XXI que la cultura es amplísima y que ciertamente la cultura es todo aquello que los humanos nos ocupamos no solamente las ciencias duras no solamente las artes y las letras es todo todo lo que los humanos podemos incorporar ahora en el último bloque vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron ese día porque ustedes me han pedido los que no pudieron ir y también a los que me hablaban de mis recientes libros bueno vamos a hacer un poco de prensa y difusión de los más recientes que hay detrás de los ovnis donde reseño mis investigaciones del tema ovni para los que les interesa vivir en positivo bueno escribí atrévete a vivir en plenitud sobre Jung la interpretación de los sueños y otros estudios junguianos todos estos libros son de ediciones del amanecer dorado un poco más profundo Sigmund Freud psicoanálisis y parapsicología hay poca gente que conoce que Sigmund Freud el padre de la psicología moderna psicología de lo inconsciente del psicoanálisis se ocupó y varios de sus artículos están dedicados al tema de lo telepático la transmisión de pensamiento hizo experimentos al respecto participó en experimentos y las búsquedas espirituales de Ricardo Guiraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras aquí me refiero son breves ensayos sobre autores argentinos todos estos libros los encuentran en la cadena de librerías cúspide seguro en Mercado Libre hasta se los envían a domicilio así que espero haber cumplido el pedido a otro pedido si tengo página web si tengo página web www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com están todas mis investigaciones las redes sociales la forma de comunicación mis libros los cursos que damos a distancia las investigaciones que hacemos todo lo que estamos haciendo lo van a encontrar en antonio.laceras.com y ahora le pido a Leonardo Giusti por favor continuemos gracias querido amigo los miembros de la sociedad argentina de escritores tienen libre acceso a la feria internacional del libro de Buenos Aires tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores otro de los tantos beneficios de ser miembro de la sociedad argentina de escritores usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras ahora si última parte del programa dedicado a lo que ustedes nos pidieron lo que se habló lo que se dijo en mi designación de personalidad destacada en el campo de la cultura vamos a escuchar primero a la diputada Marilú González Estevarena que dijo que dijo esto muchas gracias bueno como siempre digo muchas gracias a todas las áreas de la legislatura que hace posible la celebración de estos actos de estos eventos estamos reunidos para homenajear a un hombre con una sensibilidad especial a un autor destacado en varios temas y también a un poeta a un poeta que cuenta con una vastísima obra Antonio Laceras es un intelectual prolífico que engalana la cultura de nuestra ciudad y de nuestro país como escritor y novelista ha investigado con mucho interés a antiguas figuras históricas y también modernas tanto nacionales como extranjeras es tan extensa su creación que sería imposible enumerar en este homenaje acaban de regalarme tres últimos libros de su opinión en todas sus obras el doctor Laceras ha tratado con rigor la historia que verdaderamente sucedió conjeturando lo que pudo ser incursionando en la vida de nuestros próceres divulgando sus obras en los medios de comunicación masivos haciéndolas accesibles a todo público un enorme mérito del doctor Laceras estamos frente a un escritor incansable prueba de ello es que cuenta con un lugar destacado en la SADE en la Sociedad Argentina de Escritores y en la Fundación del Libro tal como él lo ha manifestado hace 50 años que es miembro activo gracias gracias Mónica gracias Mónica por habernos acercado a nuestro homenajeado sin vos no hubiera sido posible fuiste un cuente en esta celebración agradezco también a todos mis colegas diputados y diputadas de esta casa por acompañarme con su voto en este proyecto sin su apoyo no hubiera sido posible somos 60 diputados de distinta ideología política cuando uno presenta un proyecto primero es discutido en la Comisión de Asesores con diputados con representantes de los diputados como les dije con distintas ideologías después una vez que es aprobado en la Comisión de Asesores recién discutido con los diputados que integramos en este caso la Comisión de Cultura luego es aprobado en el recinto todo este largo proceso es el que se realizó sin problemas por supuesto por el largo que tiene el doctor Laceras yo siempre digo que uno entrega un diploma pero atrás de ese diploma hay en este caso un trabajo enorme del homenajeado pero también hay un trabajo de los diputados que integramos esta casa legislativa doctor Laceras los felicito le auguro que siga en este camino de dar a conocer a través de su pluma espesita las semblanzas la vida y la obra de personajes de la historia de nuestro país y de la ciudad muchas gracias y seguimos el campeón Sergio Maravilla Martínez buenas tardes a todos es un verdadero placer y un verdadero honor para mí estar aquí compartiendo un momento tan especial no tan bonito a los a los méritos que tiene el señor Antonio que es un verdadero grande en todo sentido yo podría decir muchísimas cosas pero si tengo algunas para recordar que tuve la fortuna de poder decir Selass y es que cuando tuve allá por el año 84 tenía 8 o 9 años recordad todo lo visto en un programa de televisión no sé si era Berta Legrán creo que sí la mesa la legendaria mesa de Berta Legrán y lo escuché hablar Antonio y me pareció atrapante lo que contaba hablaba de cuestiones de cuestiones que hoy nos vinculan muchísimo entre otras cosas que nos vinculan muchísimo con respecto a las locuras de lo poco convencional del mundo en el que vivimos de las cuestiones paranormales me pareció atrapante yo tenía 8 o 9 años me acuerdo que me quedé delante de la televisión y me dijo wow este hombre que grande que grande que hace algo que a mí me apasiona y lo hace sobre todo él con mucha pasión y desde ahí empecé a seguirlo empecé a mirar empecé a mirar sus notas en periódico como crónica o popular empecé a verlo en televisión en diferentes lo empecé a seguir yo era como para mí era como mi influencia de hoy en día ¿no Antonio? y claro llevó algo él durante toda su vida que a mí me marcó o sea lo que le dije fue gracias por haberme educado porque él formó parte de mi educación él y tres o cuatro personas más Alejandro Dolina y otras personalidades que me hicieron incursionar gracias a Dolina como le dije a Dolina gracias a Dolina empecé a leer mitología griega agarré libros yo soy de un barrio carenciado y gracias a Antonio empecé a agarrar otros libros revistas empecé a inmiscuir en detalles que no me hubiese imaginado nunca que es sobre todo admirar a mi interior y descubrí que claro que pasa el tiempo pasan los años y Antonio está cada día mejor está cada día mejor yo sigo creciendo pasaron más de 40 años desde la primera vez que lo vi más de 40 años y él sigue tan vigente tan vigente como siempre y claro hoy en día tengo la fortuna de decir cuento con la cercanía de él porque es un gran profesional un gran filósofo una persona extraordinariamente inteligente todo intelectual pero sobre todo un gran amigo muchas gracias y continuamos con claro yo me emociono cada vez que escucho esto sigo exponiendo en este caso alguien que es de esta casa de Radio Cultura que desde hace años hace su programa también de la Sociedad Argentina de Escritores los jueves de 23 a medianoche escritor socio honorario de SADE investigador poeta el doctor Edgardo Miller un gusto buenas tardes bueno yo soy amigo Antonio antes que colega soy amigo de hace muchos años había una radio allá por el año 70 y pico en Uruguay en 1237 que era un poco la cuna donde algunos comenzamos a a caminar por los medios era radio de pueblo y allí Antonio hacía no sé sus primeras armas pero yo sí creo que fue en el 74 donde lo conocí han pasado 50 años un amigo de esos imbatibles inoxidable 50 años aquí está yo le contaba maravilla nunca tuvimos un sí y un no y hemos hecho muchísimas cosas juntos un hombre noble honesto un grandísimo intelectual siempre se lo he dicho una pluma magnífica hay que leerlo a las heras porque es una pluma extraordinaria de las mejores que yo he leído en la República Argentina yo le agradezco los años de amistad el empuje y coincido con la Maravilla es un poco un tipo que empuja siempre con ideas proactivas siempre está mandando mensajes alentadores y para mí Fernando de Arrido además rompe con un mito que en la profesión de periodista no hay amigos y él nació con la profesión de periodista es decir no siempre todo es igual así que yo celebro esta discusión muy merecida extremadamente merecida porque no solo los 80 libros sino la cantidad de investigaciones reportajes extravenciones notas los programas de radio que sigue haciendo creo que va a ser tres o cuatro un hombre incansable un luchador pero además un gran intelectual un hombre que siempre empuja para adelante un hombre que tiene la convicción y que me la ha transmitido que yo siempre le digo a Antonio gracias a vos la convicción de nuevos proyectos estamos planeando siempre no el 2024 ahora el 2025 y tal vez el 2026 realmente recomiendo leerlo a Antonio agradezco los años de amistad es el amigo más antiguo que tengo en la vida y no nació del barrio no nació de la escuela nació ni siquiera gran compañero de trabajo porque bueno él hacía su programa yo hacía el mío y bueno hoy me convocó yo estoy muy agradecido te felicito Antonio voy a seguir tus pasos se leo lo que maravilla que haya tomado a Sáforos 80 como influencer y creo que bueno las nuevas generaciones creo que estamos un poco flojos de hablar de cultura estamos un poco flojos de un civil de situaciones vale la pena seguir el ejemplo de Antonio Laceras felicitaciones y muchas gracias por darme esta oportunidad de manifestarme perfecto muchas gracias en verdad frente a todo esto que dice el querido Edgardo Miller lo que ha dicho Maravilla Martínez yo lo que siempre impulso es lo mismo que le diría a ustedes hay que concentrar la mente en la concreción de los deseos positivos de vida si no uno se dispersa y esa dispersión es dañina concentrar la mente en concretar los deseos positivos de vida que uno alberga alguien que de esto conoce muchísimo desde que todos éramos adolescentes ni siquiera jóvenes es quien cerró las exposiciones en esa ocasión periodista escritor poeta pero como digo siempre el mítico fundador y director de la revista Pelo Daniel Ripoll bueno bueno buenas tardes que decir luego de lo que hemos escuchado de las personas que me antecedieron en la palabra la impresión que me deja la amistad y la presencia de las eras es que estamos frente a una persona del renacimiento de la civilización es un hombre como Leonardo hace de todo escribe de todo piensa y tiene el arte adentro no solamente de escribir sino el arte de la armonía y la estética cosa que quedó comprobada con su reciente libro de poesía y pude notar como su alma vibra a través de la poesía porque lo vi emocionarse ante la lectura de una gran actriz argentina Silvia Cartagena cuando hace poco leyó una lectura de él y es como que si él se hubiera visto a sí mismo en ese momento y yo descubrí el alma del poeta la acera junto con él en ese instante y esto debe ser así porque yo creo que Antonio es un hombre de fe ¿y cómo es esto de un hombre de fe? porque yo creo que Antonio que camina siempre sobre el fío de lo posible y lo imposible ha construido una fe que transmite como Maravilla Martínez en su adolescencia que lo hace creer pero ¿cuál es la diferencia entre la fe y el fanatismo? en estos tiempos de cólera donde la cultura y la ciencia donde también la escribe mi querido amigo Antonio también en la ciencia y no solamente en la sarque en estos tiempos de cólera de rareza Antonio tiene la fe de que cree pero cree después de haber dudado y después de haber dudado tiene fe sin embargo los fanáticos que nos rodean no dudan nunca solamente creen esto es lo que hace un intelectual y sobre todo un poeta con toda la suma de sus libros con todos sus programas de radio es un hombre absolutamente activo de que yo me asombro cada semana la cantidad de episodios que tiene su vida no sé cómo hará para escribir a cuatro manos tantas colaboraciones y diferentes diarios y bueno quiero decir algo por lo general en estas ocasiones se dice este premio te lo merecías yo lo quiero dar vuelta quiero dar vuelta esta designación de personalidad destacada en la cultura se merecía un hombre como Antonio Bacena que le va a dar brillo al premio y sabré te felicito gracias gracias agradezco a todos los expositores y a todos los que me acompañaron en esa ocasión en el Salón San Martín de la Legislatura Argentina de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bueno tal como hemos dicho vamos a empezar ya hemos empezado un nuevo tomo en el capítulo de mi vida seguimos la semana que viene acá por Radio Cultura 23 horas los viernes luminoso abrazo luminoso abrazo a todos y cada uno luminoso abrazo para conocer realmente qué es cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería tienes que leer Masonería en la Argentina Enigma Secreto y Política reciente libro del doctor Antonio Laceras Masonería en la Argentina Enigma Secreto y Política puedes adquirirlo en librerías cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre Hasta aquí la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laceras de Escritores de Escritores de Escritores Gracias.